Un te amo es lo más grande que me he dicho. Todo pasa por algo en la vida, ¿sabes? Yo entendí muchas cosas que quiero que nunca se repitan, ¿entiendes? Yo creo que una parte que se me jodió, la vida, fue cuando hice mi vida bastante pública. Yo lo que creo es que a veces a la gente se le olvide que soy humano. Cristiano Dalí y Casu fueron una de las parejas más queridas del medio, pero su amor llegó a su fin de una forma inesperada, dejando miles y miles de preguntas sin responder. Sus seguidores se preguntan por qué terminó su romance, en medio de especulaciones, luego de que Julieta, mejor conocida como Casu, compartiera una foto con un misterioso hombre llamado Luke Ra y Nodal fuera captado con una joven, aparentemente para una colaboración. En los respectivos comunicados que la pareja compartió en sus historias de Instagram, revelaron que todo había llegado a su fin en buenos términos, esto por la hija que tienen en común. No revelaron los motivos por los que terminaron, pero Casu compartió días antes, un mensaje que tendría a todos especulando. En su cuenta de X, antes Twitter, ella escribió, Lo que me falta de linda me sobra de esto. Por su parte, Cristiano Dalí no dio más detalles de lo sucedido, ni reaccionó a las fotos de Casu con otro hombre, pero varios usuarios aseguran que se estuvieron tirando indirectas con fotos durante algunos días. Primero, Casu tuvo su evento donde fue vista con Luke Ra, luego Nodal fue visto junto a la cantante Stevie, luego Julieta publicó las fotos junto al cantante, aunque al parecer todo fue por trabajo. Cristiano Dalí y Casu tuvieron una muy bonita relación, de la cual solamente tuvieron una hija llamada Inti. Al parecer, no habrá más hijos de la Argentina y el mexicano, pues ellos anunciaron su separación definitiva, y aunque ellos nunca llegaron al altar, duraron solamente un año y 11 meses. En junio de este 2024, hubieran cumplido los dos años como pareja. Cristiano Dalí y Casu anunciaron oficialmente su separación, esto tras varias semanas de especulaciones que comenzaron a circular, cuando ambos fueron vistos en situaciones comprometedoras con otras personas y que se intensificaron después de que el sonorense eliminó de redes sociales las fotografías que tenía junto a la Argentina, cosa que también hizo con Belinda. La noticia de su ruptura llega ocho meses después del nacimiento de su hija Inti, y se rumorea que la relación no era tan idílica como parecía. En redes sociales, algunos usuarios señalaron que Nodal podría haber tratado mal a Julieta, más conocida como Casu, durante su tiempo juntos. Sin embargo, al margen de las historias que ocupan a seguidores, hay hechos que han puesto en medio de la separación a dos jóvenes cantantes, estamos hablando de Luke Ra y Stevie, a quienes captaron cuanto a Cristiano Dalí y Casu respectivamente. Luego de que Nodal eliminaran las fotos de Casu, la trapera apareció en un concierto con el rapero argentino Luke Ra, con quien compartió escenario, y posó de manera cariñosa en varias fotos. Por su parte, Cristiano Dalí asistió a un evento llamado Summer Rap Mexicana, de Tequila Don Julio, donde fue visto con una promesa del regional mexicano Sara Silva, conocida artísticamente como Stevie. Ella ha trabajado anteriormente con Cristiano Dalí, lo que ha llevado a especulaciones acerca de su relación, tras la reciente separación de Casu y Nodal.